Saludos estimados, para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a abarcar el estudio sobre el siguiente presidente del Ecuador llamado Manuel de Ascasubi y Mateo. Vamos a hablar un poco sobre su vida correspondiente a su biografía y los aportes que tuvo durante la presidencia. Espero que les guste y empecemos. Entonces hablaremos sobre Manuel de Ascasubi y Mateo. Fue un político ecuatoriano que ocupó los cargos de presidente, vicepresidente, alcalde, senador y embajador de su país. Nacido en Quito el 30 de diciembre de 1804. Aunque fue un presidente constitucional, jamás fue electo, ya que llegó al poder en tres periodos breves gracias a varios tecnicismos electorales. Se lo reconoce como una de las mayorías y más prolíficas figuras políticas de su país en el siglo XIX. Y aún contando con un poco de tiempo en el cargo de presidente del Ecuador. Realizó importantes aportes a la nación en materia económica, fiscal, tributaria, educación e infraestructura. Falleció en 1876 a los 72 años a causa de una pulmonía. Abarquemos un poco sobre su biografía. Ascasubi fue hijo de José Javier de Ascasubi y Doña Mariana de Mateo. Y desde temprana edad tuvo que afrontar la ausencia de sus padres. Su padre fue perseguido por haber participado en la primera junta de gobierno autónoma de Quito. Y permaneció prófugo prácticamente hasta el final de su vida. Mientras que su madre falleció cuando Ascasubi tenía apenas nueve años. Al quedar huérfano, su educación fue incompleta. Sin embargo, era reconocido autodidacta. Desde joven le interesó la política de su país, influenciado fuertemente por la persecución política sufrida por su padre en lucha de la libertad del Ecuador. Durante la presidencia de Manuel Ascasubi, tras ser senador en el año de 1846 y llegar a tener el cargo de vicepresidente en 1847, un empate técnico en las elecciones presidenciales entre Antonio Elizalde y Diego Novoa motivaron al Congreso Legislativo a designar provisionalmente a Ascasubi para ejercer el cargo de presidente constitucional interino en 1848. Aunque no fue electo por voto popular, fue el quinto presidente constitucional de la historia del Ecuador. Estuvo encargado del poder ejecutivo durante tres periodos breves. Entre febrero y abril de 1848, entre julio y agosto de 1849, octubre de 1849 y marzo de 1850, cuando un golpe de estado colocó a Diego Novoa como primer mandatario nacional. También fue alcalde de Quito. A finales de 1860 fue escogido como alcalde de Quito para el periodo enero-diciembre de 1861, cargo que desempeñó en su totalidad, realizando importantes obras de infraestructura. La alcaldía de Quito sería el último cargo político que ocuparía Manuel Ascasubi en su país, ya que en 1865 y 1868 actuó como embajador en Argentina. Durante los aportes vemos que, durante todos sus mandatos, un elemento que siempre caracterizó a Ascasubi fue su increíble ética de trabajo, razón por la cual era sumamente respetado por el pueblo ecuatoriano, obviamente, y la mayoría de la cúpula política. Su profesionalidad y rectitud, el amor genuino a la patria, lo han colocado como uno de los mejores ejemplos políticos de su generación. Destinó buena parte de los recursos del Ecuador a mejoras para los ciudadanos, incluyendo construcción de escuelas, mejora de hospitales y centros ambulatorios. También puentes y caminos. Además de la fundación de la Escuela de Obstetricia en Cuenca, saneó la economía local y restauró el crédito público. Y tratar la contabilidad nacional de una manera mucho más pública y transparente. También fomentó la cultura del arte y, sobre todo, en los centros educativos más jóvenes. Y aquí la historia del expresidente Ascasubi. Les agradezco mucho. Nos estaremos viendo en los siguientes videos de los siguientes presidentes. Saludos y muchas gracias. Saludos y muchas gracias.